Lo cierto, la alcaldesa con licencia, que todavía lo es y lo será hasta el 10 de octubre que termine el encargo por el cual fue votada, o sea, todavía no es exalcaldesa, lo será a partir del 11 de octubre. Bueno, todavía nos cuesta dinero a los contribuyentes leoneses. La flamante diputada federal y ahora vicepresidenta de la mesa directiva del Congreso, que hoy inicia sesiones, mantiene a su disposición los escoltas que le asignó este municipio cuando solicitó licencia para dejar la alcaldía de León. Botello reconoció que, a pesar de que ya rindió protesta como diputada en el Congreso de la Unión, continúa con los escoltas adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública de León. El pasado 6 de marzo, Bárbara Botello solicitó licencia para dejar su cargo de alcaldesa a fin de poder ser candidata a diputada federal por la vía plurinominal. Al aceptar su petición, el Ayuntamiento instruyó a la Secretaría de Seguridad Pública que ha cumplido con lo establecido en la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, donde se postula que podrían contar con protección y seguridad personal durante el tiempo de su cargo o al gozar de licencia, los funcionarios de cierto nivel, se incluye a la alcaldía. Así como por un periodo de tres años, al cesar en sus funciones, estos servidores públicos son los presidentes municipales. No obstante, el número de escoltas asignados a la prista es información confidencial. Hay quien dice que son hasta ocho elementos de seguridad pública los que acompañan constantemente a Bárbara Botello, debido a que se turnan para estar con ella. Esto dijo la presidenta municipal al respecto. Presidenta municipal con licencia, aclaro. No, en estos momentos todavía traigo los escoltas que me asignaron. Estamos revisando cómo sería el procedimiento, cómo vamos a trabajar. ¿Y tiene el derecho finalmente por la ley? Sí, hay una prerrogativa, podríamos decirlo, para los alcaldes que nos tocó el tema de la depuración para tener seguridad por los próximos tres años. Entonces, estamos revisándolo.